Hola amigos de todo el mundo, soy Tamanique y bienvenidos a un nuevo video En este video vamos a hacer una nueva video reacción ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué o qué? Ya sabrán porque en el título que puse vamos a hacer un video reacción al reportaje que Código 21 nos vino a hacer Bueno, no sé si se los he comentado pero yo soy en un colectivo de artistas metapanecos que se llama Sakomucha Lo cual ahí hay pintores, dibujantes, diseñadores, músicos, cantantes y así, literal arte, todo, arte, todo Entonces yo soy parte de y nos vinieron a hacer un reportaje los de Código 21 donde dicen ¡Ánimo! Entonces voy a reaccionar al reportaje, ya pusieron el reportaje hace 5 horas en el momento que estoy grabando ahorita Su canal de YouTube dura 2 minutos y vamos a reaccionar, que dijeron en el reportaje, como lo editaron y bla 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 Así que vamos, bueno voy a dar un poquito la vuelta así, porque acá tengo el monitor y aquí tengo la cámara No lo podéis poner atrás del monitor para estar reaccionando así de frente Pero antes que comience el video reacción quiero mostrarles un muñequito que me regalaron No lo había mostrado, supuestamente soy... quieto Me hizo un muñequito, en el colectivo que estoy hay personas que hacen cosas así de muñequito Y hacen esculturas, hacen piedra, en madera y no sé qué otro material ocupan Pero la verdad que no sé qué material sea este, pero me hicieron este muñequito Me pusieron la camisa negra que siempre sé andar cuando grabo Acá dice tamanique Y están los tenis blancos que siempre me sé poner, el pants Y lo que no debe faltar es la cámara con la que estoy grabando La agarro así para bloquear Y miren, lo más interesante, que la cabecita es movible Es movible así, o sea, es de los que ponen en el carro y dicen no o dicen sí Este muñequito me lo hizo don José Guerra, gracias, muchas gracias por el regalito Solo me comentó, me dijo, te estoy haciendo algo, pero no quiero que lo veas todavía Al ratito me dijo, sí, te estoy haciendo un muñequito y yo me quedé como Puchica Pero sí, en realidad sí se parece bastante en la cara, miren Quiero ver, voy a hacer la cara igual O sea, yo siento que sí se parece Si ustedes lo vieran en persona, o sea, el muñequito sí se parece En el corte de pelo también Todo igual, no sé cómo hacen para que se parezca tanto Pero nada más se los quería mostrar Porque ellos hacen estos muñequitos también Don José y Don Daniel hacen estos muñequitos Pues está chivo Y ahora sí vamos a la video reacción Buena edición, buena edición El río Cuando cae la tarde se despierta el arte en Metapan Jóvenes y adultos acarician los lápices y pinceles Para plasmar la belleza de la ciudad blanca Ahorita estamos haciendo la iglesia de Metapan La técnica que estoy ocupando es lápices de colores Unos lápices especiales para hacer retrato o cualquier tipo de arte Los artistas están deslumbrando con sus obras Don José haciendo caricatura Presidente Nayib Bukele Hasta esculturas en mármol Los jovencitos se inclinan por el dibujo Para plasmar sus series animadas favoritas Pues este es de un anime que se llama Ataque a los Titanes Lo saqué de ahí y es una técnica color Es el colectivo Saco Mucha Que se fundó para formar artistas Como que ellos se ganen la vida vendiendo sus obras Sin embargo, necesitan de mucho apoyo Ya que algunos tienen cómo postear los artículos que ocupan Uno poco a poco va consiguiendo todo Todo ayuda es buena Es ganancia para todo el grupo Todas las tardes son de diversión y aprendizaje Es notorio el entusiasmo y empeño que le ponen a cada clase Y gracias a este colectivo Digo que de parte del grupo o colectivo de Saco Mucha Agradecer a las personas de Código 21 por el reportaje Muy bonito Y gracias también por tomar en cuenta a Metapunk Y por tomar en cuenta a Saco Mucha Para ese bonito reportaje que hicieron Y bueno amigos Hasta aquí ha llegado el video de hoy Ya sabes que si te ha gustado Puedes regalarme un me gusta Si no te has suscrito al canal Te invito a que te suscribas Y actives la campanita para recibir las notificaciones Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete, suscríbete y dale play! Para todos ustedes es esta canción La familia va creciendo, luces, cámara y acción ¡Suscríbete, suscríbete y dale play! Para todos ustedes es esta canción La familia va creciendo, luces, cámara y acción